Bueno, entonces vamos a arrancar con la vigencia del artiguismo. Bueno. Bueno. Bueno, el artiguismo fue un proceso, uno de los pocos procesos revolucionarios que hubieron en este contexto espacial, temporal y social del río de la Plata entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, junto con la independencia paraguaya que dura aproximadamente 60, 70 años. La pregunta disparadora de por qué la vigencia del artiguismo hoy y su inexistencia escolar. En primer lugar, ¿por qué la vigencia? Porque dado el proceso político, histórico, económico, cultural que está viviendo Latinoamérica en el contexto de este mundo capitalista que está atravesando una crisis terminal en sus áreas centrales, es precisamente América Latina la que está marcando pautas, digamos, políticas muy originales, de vanguardia, diría yo, para este contexto, donde no existe un planteo revolucionario en el mundo. Por lo tanto, la recuperación de estos gobiernos de parte, digamos, de perspectivas populares, democráticas, muy participativas, desarrollistas, significan, digamos, que tenemos que recurrir a tratar de articularlos y eslabonarlos con otros procesos históricos que de alguna manera nos pueden brindar elementos para poder entender aún más esto. O sea, yo considero que las historias no son pasadas, que eso sería el planteamiento de un paradigma positivista, eurocéntrico, liberal, y nosotros tenemos que replantear profundamente la perspectiva de los tiempos en relación a darle origen desde el hoy, desde el presente. Ya que la pregunta que hacen los estudiantes, muy profunda, muy filosófica, y que los profesores de historias tenemos muchas dificultades en tratar de responderlo, es ¿para qué me sirve? Y la pregunta de ¿para qué me sirve la historia? siempre es presente. Pero no solamente es presente, sino que en realidad es futuro. Porque, digamos, uno se plantea, cada generación, cada sujeto, cada momento, se plantea perspectivas de trabajo en relación a esperanzas, utopías, proyectos, deseos, problemáticas, desafíos, etc. Por lo tanto, el único lugar de la historiografía, obviamente, de otro paradigma, que por ahí es como que no está muy vigente en la universidad y en las instituciones de formación docente, es replantear, no invertir, sino replantear la localización de los tiempos. A esta secuencia, pasado, presente y futuro, digamos, yo la planteo arrancándola desde el futuro presente, tratando de que esas interpelaciones de nuestra vida cotidiana nos formulen grandes problemas y que esos problemas sean objetivados por las ciencias sociales y, necesariamente, debemos recurrir a historizar procesos parecidos o de fuerte contraste, por lo cual esos pasados, algunos pasados, se convierten en pasados presentes. De allí que, entonces, el artiguismo, como el peronismo, como el hirigoyenismo, como otras experiencias, no sólo en el ámbito de Argentina, en América Latina, en las diversas oleadas, podríamos decir, durante el siglo XIX y siglo XX, de movimientos antiimperialistas, son las que se articulan con este fenómeno, digamos, del artiguismo, ya que trata precisamente en función de rescatar no sólo un acontecimiento oculto y olvidado, sino de un proceso que es mucho más vasto y que involucra, obviamente, a un conjunto de actores y un conjunto de espacios y que, anacrónicamente, se los mira de un presente equivocado, en tanto y en cuanto en esa época no existía ni Argentina, ni la República Oriental de Uruguay, ni la República de Brasil, etc. Entonces, yo creo que el problema del artiguismo y la vigencia del artiguismo nos lleva a replantear cuáles son las interpelaciones de hoy y, en función de eso, cuáles son sus relaciones con esos procesos de principios del siglo XIX. ¡Gracias!